Los días sábado 26, domingo 27 de junio y sábado 3 y domingo 4 de julio de 2021, la circulación de personas y vehículos motorizados públicos y privados de cualquier tipo, incluidos motocicletas y bicicletas, solo está permitida de 5 horas hasta las 19 horas. Todo tipo de actividades públicas y privadas, comerciales y de servicios y otros, podrán funcionar y atender de 5 de la mañana hasta las 18 horas los días señalados. Es decir, sábado y domingo, a partir del día lunes 28 de junio hasta el viernes 2 de julio de 2021, el horario permitido de circulación de personas y vehículos motorizados públicos y privados de cualquier tipo, incluidos motocicletas y bicicletas, es de 5 horas de la mañana hasta las 23 horas. Todo tipo de actividades públicas y privadas, comerciales y de servicios, incluido la prestación de servicios públicos, podrán funcionar y atender de 5 hasta las 22 horas. Es decir, circulación hasta las 23 horas, 11 de la noche y actividades de todo tipo de servicios hasta las 10 de la noche. Queda prohibido el expendio de consumos y bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, locales, cantinas, caraoques, viviendas particulares, condominios, hoteles y en espacios públicos de dominio municipal y otros. Los infractores a la presente resolución serán sancionados conforme al artículo 25 y siguiente de la ley 259, control de impendio y consumo de bebidas alcohólicas y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 1347, así como las normas municipales vigentes que disponen multas y clausuras definitivas. Vamos a seguir con las pruebas antígeno nasal, con los medicamentos y médicos en diferentes puntos y distritos de la ciudad, como también de los municipios. Vamos a seguir con la desinfección en los mercados, en las calles. Queremos hacer un llamado a todos los jóvenes que están entre los 30 y 40 años. Vayan y vacúnense. Le pedimos que mientras más rápido lo hagan, pues menos contagios y menos problemas de enfermos vamos a tener con el tema del COVID. Y en esta última resolución las medidas han sido flexibilizadas. De 5 de la mañana hasta las 22 horas, de lunes a domingo. Por lo consiguiente, las actividades son casi normales. Prácticamente la pandemia ha sido controlada en un nivel medio, por recomendaciones médicas. Estamos acabando de salir de un pico muy alto y queremos conservarla todavía así. Es por ello que pedimos todavía su comprensión por las restricciones que van a quedar de 5 de la mañana a 22 horas. También comunicarles que está prohibido todo tipo de aglomeración. Estamos hablando de fiestas, consumo de bebidas alcohólicas, eventos deportivos, que aglomeren gente. Es por ello, queridos amigos, participantes del COIN, les agradecemos mucho por estar presentes y por ayudarnos a tener esta resolución que es la que rige a partir de hoy para los siguientes días.